hola muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches el día de hoy tenemos un programa súper lindo y un invitado muy especial para mí el tema de hoy es la amistad y aventuras en el extranjero esto es una terapia para el espíritu este 18 de diciembre quiero que te conectes con nosotros a través de proyecta de radio puntocom a través del mundo ellos tienen distintas plataformas en redes sociales para que nos puedas contactar es un gusto que estén aquí y hoy tenemos ese pero sagrado masculino y tenemos un amigo muy querido él es andy vázquez es cubano tiene estudios en química y es profesor de baile latino en europa y bueno andy cuéntanos bueno saluda cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca por favor hola hola mi nombre es andy soy cubano actualmente me encuentro viviendo infancia tengo 23 años como bien dijo mi querida violeta violeta tengo dos años de química en la universidad y ahora actualmente de clase de salsa súper bien vieron qué lindo y andy bueno es mi invitado para abrazar este tema el día de hoy primero que todo como estamos en el mes de diciembre del 2023 queremos agradecer las fiestas y también la importancia de la cultivación de la amistad en este mes sí y recuerden promover actividades donde se genere esa unión y esa conexión con sus amigos el día de hoy les habla violeta monje soy arquitecta terapeuta holística tengo una maestría en alta gerencia también me especialista me especializo en liderazgo y tengo también soy maestra de registros acá chicos si desean contactarme pueden escribirme al más 506 880808 88 me pueden seguir en mis redes sociales con mi blog violeta y también en como arroba octo espacio holístico octo con ca y por favor los espero con el amor y el cariño de siempre amistad y aventuras en el extranjero pues se les viene cuando escuchan esto todos hemos tenido viajes nacionales o viajes internacionales como andy comentó él tiene dos años de estar en europa tiene una historia muy bonita y él nos puede profundizar porque hagan de cuenta salir de tu país irte a otro país y como esto le sirve al espíritu no sea como una especie de terapia que es una terapia la terapia lo que quiere decir la palabra terapia es como una cura como una sanación a veces uno está en un contexto y cambia a otro y sales como de una zona en este caso un país que mueves a otro y qué sucede gracias por los que nos ven gracias por los que nos escuchan y gracias porque los y por todos los que nos siguen semana a semana en sagrado femenino saluda mis compañeras cristina y azulay que también están en alguna parte del mundo haciendo de esta conexión sagrada andy a la cuéntanos un poquito qué es esto será real que viajar y conocer nuevas personas son una cura una terapia para tu espíritu que te ha pasado cuéntanos y efectivamente de acuerdo contigo viajar y conocer otro mundo tras igual es bueno para desarrollar tu espíritu sabes por qué importante cuando quieres cambiar de aire cuando quieres ser otra persona cuando quieres mejorar como persona porque salir de tus zonas de confort salir de tus zonas de confort a lo que tú estás habituado de a lo que tú estás habituado de experimentar salir de esa forma de confort te hace más fuerte y te ayuda al desarrollo personal como puede ser mentalmente emocionalmente sobre todo porque es un desafío que te lleva a una nueva experiencia a una nueva cultura a nuevas amistades a un mundo diferente contame algo cuando cuando tú dices una nueva aventura es definitivo y qué fue porque bueno ya sabes la historia del mundo de los cubanos qué pasó en tu caso cómo fuiste a llegar a europa qué pasó qué te motivó qué surgió en tu corazón para tomar una decisión tan importante antes de tener amistades cuéntanos un poquito de eso bueno ya aquí en europa y estado esta es mi tercera vez he venido anteriormente dos veces en el 2014 y en el 2016 era muy pequeño en ese entonces entonces no me decidí quedar ni nada pasaba mis vacaciones aquí hasta un año hace un año atrás tomé la decisión claro porque aquí hay más posibilidad yo solo cubano tengo más posibilidad de aquí de estudiar y de de cómo decir de superarme y de superarme aquí hay más más si hay más posibilidad que en mi país hay mucha oportunidad en mi país para superarte para estudiar para tener una buena educación no tiene para trabajar entonces me decidí quedar aquí y ahora estoy actualmente estudiando en en carrera internacional sobre todo en aprender el idioma francés que al principio pensaba que era algo como decir un tabú algo muy difícil pero a medida que pasa el tiempo tú te dando cuenta que lo importante es el sacrificio y el empeño que tú te dediques a aprender un idioma o al objetivo que tú tengas y eso fue mi objetivo desde el principio ¿Cuál es tu secreto para aprender un idioma? ¿Qué es lo que has hecho? Porque me imagino que llegaste y te fuiste a la academia de una vez o pasó un proceso? Contanos un poquito de ese primer cambio tan importante ¿verdad? A ver qué recuerdas Para mí el punto más claro para aprender un idioma es lanzarte, no tener pena, no tener pena que te digan que nada, no tener pena de que te digan No entiendo, no entiendo, ¿sabes? Porque cuando te dicen no entiendo, por favor repite, eso como que bloquea tu mente totalmente Pero no, no, tengas pena todo, toda persona que se enfrenta a otro país en el cual no se habla su idioma maternal Todos pasamos por el mundo, entonces no podemos, como decir, decisionarnos con uno mismo, ni desencantarnos, ni desaludarnos Hay que tener más fuerza, porque todos pasamos por lo mismo, todos pasamos por ese camino para aprender un idioma Y para mí lo importante es lanzarte a hablar, aunque te equivoque, tú sabes que en un futuro poco a poco vas a mejorar tu lenguaje Y sobre todo el idioma que tú vas a aprender, que estás aprendiendo y cuando yo llegué aquí, como yo sabía bailar, ese fue mi impulso Ese fue mi motor impulso Me enfrenté a un, me enfrenté, sí, fue un desafío para mí enfrentarme a un grupo de personas que en ese momento yo no sabía decir una palabra Solamente sí o no, a enseñar la verdad en la salsa, que actualmente es lo que más me gusta Y bueno, para mí eso fue un gran desafío, desde el momento uno, desde el momento cero, vaya, porque no sabía cómo decir los pasos, no sabía cómo decir, cómo explicar Sobre todo, cómo explicar, que para mí fue un gran desafío, hacía todo por mímica, por aquí, por allá, por aquí, hacen así, hacen así Bueno, así fue, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, fui mejorando Ellos incluso me ayudaron mucho, me rectificaban, mira, esta palabra sensación, tú puedes decir así Ese fue mi motor impulsor para aprender el idioma Qué interesante, Andy Y, por ejemplo, ¿qué pasó? Bueno, me imagino que tuviste un primer amigo, una primera amiga ¿Nos cuentas un poquito de esa primer persona importante? Y bueno, y cuéntanos si existe, hasta menciónala o menciónalo Para que le mande sus saludos, porque siempre hay una persona clave en nuestra vida ¿Cómo te fue a ti? A ver, cuéntanos sobre esa persona, por favor Bueno, la primera persona clave fue mi mamá Ella fue la primera persona clave Ella fue la primera persona clave Me llevó a una asociación que se llama en francés Jesús de Isabel en español Y en esa asociación se hacía intercambio de Isabel Por ejemplo, yo que sabía la salsa Yo le ofrecía la salsa y yo me ofrecía aprender el francés Pero no era algo intenso, algo que era todos los días Era una vez a la semana Así que me tocaba estudiar todos los días por mi cuenta Y en esa asociación encontré una persona Que actualmente sigue siendo mi amiga Y será para siempre la amiga Que en el momento uno confió en mí En el momento uno me dijo Andy, yo sé que tú vas a superar este tabú del idioma Yo sé que tú vas a mejorar este idioma Ella se llama Tiffany Ella es la encaicada y la animadora de la asociación Y en el momento uno, sinceramente, ella me ayudó totalmente Totalmente Y siempre le agradezco Casi siempre hablo con ella, casi todos los días hablo con ella Y siempre le agradezco por estar ahí desde el minuto uno Ay, qué lindo, qué bonito Siempre tenemos una persona mágica Una persona que nos ayuda Pero qué es, que Tiffany habla español O te hablaba solo un francés Cuéntanos un poco porque no conocemos a Tiffany A ver Ojalá que un día ya vea este video Y ojalá que un día también aprenda el español No, 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 créeme Ella, ella, ella habla francés Ella habla francés La primera vez que nos vimos fue que Yo llegué a la asociación Yo le dije, miren, yo Bailo un poco la salsa Si quiere le hago una demostración Y yo me dijeron, ah, mira, está bien Entonces vamos a hacer un día Vamos a acordar un día para que tú vengas a bailar con nosotros Y bueno, así fue Ella muy emocionada al principio porque a ella le gustaba bailar Y bueno, se dio la oportunidad y eran los miércoles por la tarde Entonces me ofrecieron un local donde yo daba el curso de salsa Y ahí fue todo Ella ahí conmigo, ella aprendió a bailar la salsa Ella se siente muy apegada a mí por eso Porque al principio ella no se sentía en confianza Que es una cosa que hay aquí en Europa Que no son como nosotros los latinos Nosotros los latinos tenemos el ritmo en la sangre Nosotros tenemos el ritmo en la palma ¿Me entiendes? Eso ya viene la sangre Pero aquí en Europa no, es diferente Entonces yo digo que para El punto clave para enseñar un baile Es tener paciencia Tener paciencia Sí, el punto clave es tener paciencia con cada persona Toda la persona no tiene el mismo nivel intelectual Para aprender cada paso Entonces hay que tener paciencia Y ella vio esa paciencia Ella vio como a mí me gustaba enseñar Como a mí me gustaba que la persona aprendiera Y tenía esa paciencia Y esa delicadeza de quedarme ahí Y vamos, repite Y vamos, y sigue Y vamos, y vamos, y vamos Yo sé que tú lo vas a lograr Yo sé que tú lo vas a lograr Esa cosa que ella vio en mí Bueno, ella se encariñó mucho Ella me agudió mucho cariño por eso Por la paciencia que yo tenía con cada persona Con cada persona Bueno, muy bien Porfa, escriban en los comentarios Bueno, quién es esa persona importante De cara a sus viajes De hecho, cuando yo conocí a Andy Andy es como mágico Les voy a contar un poco mi opinión acerca de él Andy es como mágico Bueno, tiene su cabello afro Entonces, obviamente va a resaltar muchísimo De todo su contexto Porque él se hace notar Y también le encanta Tiene un estilo para vestirse Increíble Entonces, tú lo ves y tú dices Ese es Andy Los latinos Sí, sí nos hacemos sentir Como Andy puede manifestarlo ¿Por qué? Porque nosotros no estamos queditos Y los que me escuchan Van a entender muy bien esto Y los que nos ven lo saben Verá que nosotros somos inquietos Escuchamos música Como decía Andy Y ya los ojos empiezan a bailar Y ya uno se empieza a mover Y a sacudir Y ese tipo de cosas Es muy importante viajar La terapia de una persona Hay personas Yo les digo personas antídoto Son esas personas que tal vez Imagínense Hay que hacer un viaje Y llegas a un lugar No sabes el idioma Y apenas estás aprendiendo O sea Necesitas una persona Que te acompañe Una persona antídoto Una persona que te diga Si puedes Puedes salir adelante Tienes todo el talento Para lograrlo Y aparte Tienes que tener Esa madera ¿Verdad? Porque cuando uno decide Viajar a otro lugar Por la razón que sea Por crecimiento Por aventura Por cambio de contexto Por oportunidades Es importante tener Una convicción Alguien me dijo Que la vida La vida tenía que tener Por decirlo así Sentido Pero en realidad La vida no tiene sentido El sentido Uno se la tiene que dar Como Andy nos ha manifestado Hoy Bueno el sentido De la vida de él Es bueno Estudiar en la universidad Pulirse La paciencia Para los que están Tomando nota Es importante La paciencia No podemos Pretender Que una persona Llega a otro país Con un idioma Completamente diferente Y ya los tres días Lo estás hablando ¿No? En realidad Andy dijo algo Súper importante El día de hoy Y recuerden Paciencia ¿Ok? Paciencia Clave ¿Ok? Andy Y nos contaste Que te has venido Tres veces a Europa Ahora bien ¿Por qué la tercera Fue la vencida? ¿Por qué la tercera Tú dijiste Ahora sí me quedo Ya llegó mi momento ¿Qué madurez? ¿Qué sucedió Interiormente? Porque en realidad El poder de la amistad De conocer a otras personas Es muy fuerte Es muy decisivo Para estar en otro país Pero ¿Qué fue Ese El momento Como dicen Los químicos O los científicos El momento Ureca Que tú has dicho Aquí es Es ahora Contanos un poco Ese Ese secreto Interno Para las personas Porque este es un programa Muy motivante Andy Estás ayudando A cualquier cantidad De personas A vivir una experiencia A tener una experiencia En otro lugar Y a darse permiso De tener Nuevas amistades Entonces De nuevo la pregunta ¿Por qué La tercera La tercera Fue tu vencida? ¿Por qué dijiste Ahora sí Esto es Contanos por favor Bueno Lo primero La tercera Fue la vencida Porque sinceramente La situación De mi país La situación De mi país Es ahora mismo Muy complicada Y como anteriormente Ya había venido Dos veces Ya que mi mamá Vive aquí Hace 12 años Entonces Se me hacía Mejor Venir Para cada año Entonces Anteriormente Tenía pensado Terminar mis estudios Allá En Cuba Y venir aquí Y trabajar aquí Pero La situación Como anteriormente Dije En Cuba Es Ahora mismo Inestable Entonces Quise asegurar Mi futuro aquí Y dije No Esta vez Ya no quedo aquí Sigo mi carrera Sigo estudiando Aquí en la universidad Me graduo Y trabajo aquí Muy bien Eso Eso es la vida Tomar decisiones También Andy En como un segundo punto Es la toma De decisiones En la vida Hay que tomar riesgos Claro Él tiene un riesgo seguro Nos cuenta Que su madre vive en Europa Que su madre tiene tantos años de vivir 12 años Y claro Él tiene un lugar seguro Donde llegar Creo que también Esto es un ingrediente Importante Para esta terapia O este cambio O esta especie de cura Que uno quiere tener Tiene que tener uno Un contexto claro Puede ser que tú digas Bueno Bueno me voy a ir A un intercambio O obtuve una beca O voy a ir a hacer Algún tipo de servicio Para el mundo Entonces En ese tipo de ejercicio Es muy sano Porque ya vas A un lugar Obviamente Siempre Siempre Porque la receta La receta de cocina De este planeta Es que van a suceder cosas Y luego Andy Nos va a contar Todo Bueno probablemente Algunas cosas Que le movieron el espíritu ¿Verdad? Pero Es importante Estos ingredientes Para la vida Recuerden que prometemos Contestar Todos tus mensajes Escríbanos Puede dejarnos Su comentario En sagrado femenino Es importante Y te tengo Una pregunta De cara A tu amiga Tifa Bueno Resulta que es una mujer Y el programa Se llama Sagrado femenino ¿Cómo te he ido Con esa energía Femenina Cuando has viajado Andy? Cuéntanos un poquito De la importancia De la fuerza femenina En tu vida ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hacen sentir? Cuéntanos Ese 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 Punto clave De tu sagrado Personal femenino Cuéntanos Por favor Bueno Voy a contar Desde el primer Y tu mamá También Sí Voy a contar De la primera vez Que vine aquí En Francia La primera vez Era muy pequeño Tenía 14 años Y Me recuerdo Que Me miraban Me miraban Se quedaban mirando Porque En ese tiempo Tenía el pelo así Un poco más Pequeño Pero lo tenía De colores Y la persona Se me quedaba mirando Porque aquí En ese momento En Francia Era algo Inusual Y yo sí Tenía la vista De todas las personas Y sobre todo De las De las mujeres Bueno De las muchachas En ese tiempo Y así fue también En el 17 El 16 Cuando vino Y estaba un poco Más grande Entonces Experimenté Varias cosas En ese momento En esas Fueron dos meses Nada más O fue mucho Pero qué pasa Al no dominar el idioma Y el tener a mi mamá Aquí al lado mío No necesitaba Enfrentarme A esa A cada persona Bueno Llegó 2020 2022 2020 Sí 2022 Llegué aquí Ya cosas eran diferentes Que sin que Aquí En este momento Fue que yo me enfrenté A la realidad Y Yo me opinión Como dice Juan Cubano Nada que ver con la latina Nada que ver con la latina Francia Las mujeres aquí en Francia Son muy diferentes A las latinas Y me di cuenta Desde el minuto uno Desde el minuto uno Aquí la cultura Es muy diferente Y nosotros A la latina Y eso es Un punto fundamental Un punto que No debemos pasar Por alto la cultura Aquí hay como que Como dicen ellos Códigos Que uno debe repetir En el primer momento Y cómo es Y cómo es La fuerza femenina Cómo es el sagrado Femenino Francés Contanos un poquito Qué te sucedió Andy Porque eso es una aventura Absoluta Por supuesto Para nosotros Aquí en Francia Me he dado cuenta Que no podemos Bueno Los hombres No pueden ser Muy muy caballerosos Caballerosos en el sentido Por ejemplo Si vamos a un restaurante Si eres el primero Si vamos A una tienda A abrir la puerta Esa cosa Y que ella pasa de prima No podemos ser Muy 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 Caballerosos Por la sencilla razón De que Ellas dicen Que ellas lo pueden hacer También Que ellas lo pueden hacer Que como Para ellas Eso es algo Como de debilidad Como que Son frágiles Frágiles en el sentido De que no puedan hacer nada Y que no puedan Depender Porque aquí Y en Latinoamérica Son muy independientes Pero aquí en Francia Sobre todo En el país Donde Son demasiado independientes Porque A la hora De que tú le vas a hacer Algún favor Por ejemplo Llevarle Una experiencia Reciente Fue con una persona mayor Ella tenía Un saco Que iba de compras Ella venía de compras Ella era una persona mayor Ella no podía Con el saco Con el saco de compras Y yo Le ofrecí a ayudarla Y se veía Que ella estaba Pasando trabajo Y ella sentía cansada Ella prefirió Decirme Que no Prefirió decirme Que no Que no necesitaba Mi ayuda Y en cambio En mi país Ahí es donde yo veo La diferencia La diferencia De la cultura Y la diferencia También de los latinos En mi país Yo paso Y la persona mayor Me dice Ay mi niño Suétame aquí Y llévame a mi casa Yo no tengo que decirle A ella No mira A mi vida Me hiciste Ah esa es otra cosa Mi vida Mi corazón Son muchos factores Esto de mi vida Mi corazón Mi abuelita linda Porque nosotros los cubanos Nos pensamos así siempre Eso aquí es Imposible de decir Ambas A una frase Se le va a decir Uno Lo ven súper raro Segundo Piensan que la vas a secuestrar Que la vas a hacer A mi mamá Tercero Van a decir Que ya estás Enamoradamente Estás Completamente Enamorada De ella Entonces Esa cosa Aquí No se dice Ese cariño Que nosotros Tenemos esa visura Aquí No se Eso es una Gran diferencia ¿Cómo te digo ¿Cómo te digo con Tiffany En esa? Porque sucede algo Son dos culturas Tú eres muy cariñoso Muy servicial Porque te conozco Eres un caballero En toda la extensión De la palabra Gran bailarín Y todo lo que hemos platicado Y todo lo que hemos platicado Y cómo hiciste Porque me cuentas Que Tiffany Es francesa Entonces Cómo le hiciste Porque Todos los latinos Sabemos que llegamos Nos abrazamos Nos decimos palabras cariñosas Servimos Como tú cuentas En que te llevo Que te ayudo Etcétera ¿Cómo te fue con ella? Contás Bueno Con ella fue Una experiencia Para mí fue linda Porque fue la primera experiencia Fue el primer choque Que fue el primer choque Por lo tanto A la hora de saludarnos Que no sabía Si Porque saludamos Y damos un abrazo Aquí no Que Yo me sentía Un momento incómodo Porque yo no sabía Cómo Reaccionar Cómo Despedirme O saludar ¿Entiendes? Y sobre todo No decía Ni mi vida Ni mi corazón Porque Sabía Ya sabía Que eso aquí No se utilizaba Porque no veía jamás A una persona Diciéndole A otra persona Mi vida Y mi corazón Entonces Eso no lo utilizaba Mucho Ok Y qué más Ajá Sí Algo Que ya poco a poco Se te dando cuenta Es Cómo yo soy De la forma Que saludo De la forma Que interactúo Con ella Como Que Soy caballeroso Incluso Cuando Doy mi Caballerosidad Como es Para decirlo así Ella se siente Extraña Porque Muchas personas Incluso Sus amiguitas Más cercanas No lo hacen Con ella Entonces Ella ve esa diferencia Y yo Le he explicado Cómo en mi país Le enseño fotos Le enseño videos Para que ella vea Que es Como digo yo Un mundo Diferente Es un mundo Un ambiente Totalmente Diferente Y a medida De los videos A medida De como yo Bailo También Porque ella Lo mira Ella Ella se ha abierto Un poco Conmigo Entonces Ella ha cambiado Y personalmente También ha cambiado Porque tiene otro punto De vista Esto que dice Andy Es como el tercer punto Del día De hoy O sea Hay que prestar Atención Bueno Ya saben La máxima O la frase célebre Que dice Que al país Que ve Que vayas Haz lo que ves ¿Verdad? Porque uno Tiene que ser cuidadoso Andy Tiene mucha sabiduría En este comentario Tan profundo Entonces Cuando uno llega A otra cultura Uno no puede llegar De buenas a primera Y como dijo Andy Mi vida Mi corazón Estas expresiones Que para nosotros Los latinos Son tan naturales Y tan cálidas ¿Verdad? Porque hasta las esperamos También es como Como una forma De recibirnos Con cariño Y mi corazón Y te traje tal cosa Y eso es cierto Entonces cuando Porque a mí también Me ha pasado Cuando viajo Y conozco Alguna persona Si yo tengo así Literalmente Un distanciamiento social Porque sé Que probablemente Sea mal visto O puede ser Como dijo Andy Mal interpretado Entonces La recomendación Aquí es Seamos cuidadosos Porque la aventura De viajar Y esta terapia Para el espíritu Que es tan linda Es también El respeto Porque no nos vamos A meter en líos Porque la otra persona Se enfadó Y obviamente Nosotros Va a ser un poco difícil Si la persona No ha viajado O no conoce Otras culturas Va a ser un poco difícil Así que cuéntenos También qué situaciones Han pasado De cara A esto Bueno Andy Vamos a seguir Profundizando Recuerden que también Si necesitan terapia O necesitan consulta Me pueden escribir Al Más 506-8808 Pueden buscarme En Blog Violeta En las diferentes Diferentes redes sociales O en Octo Espacio Holístico Andy ¿Tú tienes alguna forma Que la gente Te localice Por si quieren Charlar contigo Conocerte O inclusive Si se encuentran En Francia Pueden Contactar a Andy Para que Desde cursos Etcétera ¿Tienes alguna red social O algún número Que te pueden Que tú puedas dar Para que te contacten Por favor O correo Así tengo mi correo Y tengo mi número De whatsapp A en Sara Dinos cuáles Por favor Bueno Mi número Es 33 06 67 08 35 O Pucho Mi correo Es Pucho casero Se escribe Pucho C Y 0 Arroba Y Y Ese también Es mi nombre En Súper Entonces vamos a repetir Todo de nuevo Andy Repítelo dos veces Por la gente Que lo está apuntando En el celular Imagínate el episodio Debe estar la gente ¿Qué dijo? No escuché A ver Usé una imaginación Entonces Ellos están así Corriendo Apuntando Entonces Andy nos dio Su número de teléfono Siempre hay que ponerlo Más adelante Ya sabes Para que puedas Ingresar al mundo De whatsapp Y lo repites Más 33 Más 33 6 67 00 38 05 Más 33 6 67 00 38 05 Ok Tienen el número De teléfono De Andy En este momento En su locación En Francia Por si requieren Cursos de baile O que les haga Inclusive yo lo he visto En sus redes sociales Él ha montado coreografías Ha sido parte de grupos Así que ahí lo pueden Lo pueden seguir Y también Recuerden que tiene Dos años De estudiar química Así que Andy Así que te pueden abrir Un montón de oportunidades Porque de eso Se trata Bien Andy ¿Cuál ha sido Tu mejor aprendizaje En estos dos años? ¿Cuál ha sido? Ya sé Porque puede ser Que sea por una línea Positiva O una línea De crecimiento Una línea De crecimiento Me refiero Que haya pasado Una situación Tal vez no tan favorable Que te hizo crecer muchísimo Y si fue por la línea Pues pacífica Que llegó a un aprendizaje Bonito Y te hizo crecer Contanos De acorde A tu edad De acorde En la etapa Que tú estás viviendo ¿Cuál ha sido Tu mejor aprendizaje De cara A esta aventura En el extranjero Yo digo Y con todo orgullo Y corazón Que la mejor aprendizaje El mejor aprendizaje Las amistades Que uno hace Aquí En otro país Las amistades Que uno hace En otro país ¿Sabes? Porque Eso Como que Cuando llegué aquí A Francia Ella A mi motivo Es como que Cada amistad Te lleva a otra puerta Diferente A otra puerta Diferente Llena de otras oportunidades Y en esas oportunidades Te encuentras Otras amistades Y en esas Otras amistades Te encuentras Otras amistades Y todas son Para darte Cosas positivas Energías positivas Y eso es importante Para mi A mi lo más importante Y lo crucial Que me ha pasado En este país Las amistades Que me he encontrado Y le doy Muchas gracias A la vida Encontrarme Amistades Y hermosas Que dan vibraciones Positivas Y nada de esto Hubiese logrado Si no hubiese salido De mi zona De confort Para mi Salir de mi zona De confort Fue un crecimiento Enorme Y me hizo madurar Me hizo experimentar Nuevas cosas Me hizo ver la vida De otro punto de vista Me hizo experimentar En una cultura En la cual Me siento orgulloso De experimentarla Porque He podido Coger algunas cosas De esa cultura Y adaptarla A mi cultura Y sobre todo Es algo Algo muy importante Gracias Ha salido Mi forma De mi zona De confort Sinceramente Conocido Personas hermosas Y amistades Para toda la vida Ay que lindo Andy Ay para los que Se vienen uniendo El tema de hoy En sagrado femenino Es amistad Y aventuras En el extranjero Es una terapia Para el espíritu Y si Definitivamente Andy nos ha Nos ha abierto Su corazón Para los que Lo vienen conociendo Él es cubano Actualmente Radica en Francia Es profesor De baile latino Tiene dos años De estudios En química Y ha pasado Una serie De aventuras Eso sí Ha sido Ha sido Una aventura Dentro de un El salió De la zona De confort Pasó a la zona De la acción Pero controlada O sea una zona Controlada Ya que iba Donde habita su mamá Y esto le generó Muchísima paz Porque tenía Una zona Donde llegar Estábamos hablando Hemos estado hablando En el programa Acerca de las Distintas situaciones Que pasamos Al viajar Siempre Sucede algo Con el corazón Porque Este donde Este uno Nos da por llorar O los recuerdos Vienen O pasan Situaciones Que uno dice En qué momento Me vine Porque Andy nos cuenta El lado hermoso De la historia Pero ¿Qué has hecho Andy Para tranquilizar Tu corazón Cuando Tal vez Has deseado Regresar O De pronto Tienes alguna Situación Inesperada O algo Muy Importante Que no Estaba En tu plan Y tú Dices Ahora ¿Cómo Volvemos Otra vez A tranquilizar El espíritu? El espíritu Es Nosotros Como seres Que somos Somos Seres Espirituales Viviendo Una experiencia Humana Entonces Nosotros Contenemos Un espíritu Esto Que Andy Yo Que ustedes Las personas Que nos Están viendo Las personas Que nos Escuchan Es lo que Nosotros Llamamos Medio De transporte O cuerpo ¿Verdad? Pero este Cuerpo A estar En esta herramienta Claro Claro Que se Altera Todos Hemos Pasado Que se Nos Quiere Salir El corazón En alguna Situación Inclusive Hacer Hasta un Viaje Largo Uno Va Ahí Encomendado ¿Verdad? Pero Siempre Situaciones En el País Que uno Llega ¿Cómo Hacemos Andy? ¿O qué Has Hecho Tú Que Les Puedas Decir A las Personas Que Nos Escuchan Para Tranquilizar El corazón ¿Cómo Te Conectas Con Esa Paz Interior ¿Has Hido A través De Una Amistad ¿Has Hido Tú Solito ¿Cómo Lo Has Logrado? Cuéntanos Por Yo Digo Que Para Eso Sí Porque Como Uno Sobre Todo Va A Otro País Todo Es Color De Rosa Ahí Hay veces Que Te Desanima Te Desencanta Porque Dejaste Tu Guida Atrás Y Comenzaste Una Vida Desde Cero Comenzaste A Caminar Aprendiste Una Nueva Cultura Desde Cero Soñada Mitad Pero Hay que Mirar Las Y Eso Y Ese Es Mi Punto Ese Mi Punto Para Yo Evacuar Evacuar Los Problemas Los Malos Pensamientos Mi Punto Es Agradecer Lo Que Tengo En Este Momento Y Agradecer Donde Estoy Parado En Este Momento Y Pienso En Todas Las Cosas Buenas Que Me Han Pasado En El De Minuto Cero Que Estoy aquí En Este país Eso me Da Más Puedes Para Continuar Ese Mi Consejo No Se Desalina Todo Pasa Por Ahí Que Hermoso Ande De Verdad Escucharte Es Como Esa Brisa Del Mar Que Le Acaricia A uno El Cuerpo Es Muy Importante Agradecer Este Sería Como El Quinto Elemento De Todo Lo Que Nos Ha Comentado Ande El Día De Hoy A A A A A A A A A Imagínate Que También Ande Cuenta Su Aventura Pero Les Aseguro Que Si Entrevistamos A La Mamá De Ande Ella Va A Tener Otra Historia Completamente Distinta De Cuando Ella Se Vino Probablemente Otro Escenario De 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 Ande Puede Comentarnos Un Poquito Porque La Mamá Le Ha Contado Si Se Vino Sola Si Si Fue O sea Como Le Fue Tu Mamá ¿Verdad? Porque Tu Mamá También Tuvo Una Aventura Al Venir Y Tal Vez Nos Puedes Contar Un Poquito Cuéntanos Cómo Se llama Tu Mamá También Para Enviarle Muchos Besos Y Abrazos A Ella Por Haber Generado Este Precioso Hombre Hoy En Sagrado Femenino Este Invitado Especial Que Es Andy Andy Vásquez Que Es Bueno Bailarín Que Es Una Nos Comentas Por Favor Como Decirle Ya Ha sido Mi Apoyo Ha sido También Mi Otro Motor Entonces Ella Me Habla De Su Experiencia Aquí En El Eso También Es Un Punto A Favor Yo He Pasado Por Estas Cosas He Pasado Por Hablar Y Que Los Aquilos Francés Se Destina Mucho Eso Que Cuando No Te Entienden Dice Ah No Te Entiendo No Te Entiendo Y Siguen Caminando Hay Muchas Regiones Que Se Estiran Muchos Entonces Ella Me Dice Amigo Yo He Pasado Por Eso Yo Sé Lo Que Es Eso Tengo Ese Motor Impulso Al Lado Como Yo digo Una Vitamina Una Vitamina Que Cuando Tú La Tomas Te Siente Con Más Energía Es Ella La Ella Lleva 12 Años Y Habla Francés Pero Ella Llegó Aquí Sin Hablar Una Bota Bueno Si Hablaba Porque Estudió Francés En Cuba Ella Es Graduada En Cultura Sociocultural Donde Ella Trabajaba En Museo Y Ella Sigue Aquí Trabajando En Museo Entonces Ella Tenía Una Base De Francés Y Yo Pero Igual No Es Lo Mismo Hablar Francés En Tu País Que Habla Francés En El País Donde Se Habla Francés No Es Lo Mismo Ya Es Totalmente Diferente Ya Te Das Cuenta Que No Era Francés Que Estudia Aquí En Escuela Y Eso Fue Ella Tuvo Que Enfrentarse A la Misma Realidad Que Y Fue Un Tiempo Peor Fue Un Tiempo Donde No Había Tecnología Ese Tiempo No Había Mucha Tecnología Que Podías Coger El Teléfono Y Traducir Lo Que Querían Decir Pero Un Tiempo Más Más Incómodo Porque Sabía Si no Sabes La Palabra Tienes Que Hacer Mímica Y Si no Puedes Hacer Mímica No Sabes Que Hacer Porque No Había La Tecnología Del Teléfono Del Traductor Si es que Tener Es que Tener Herramientas Como dice Andi Es fundamental Ahora bien Tenemos Herramientas En este Momento Histórico En el Momento O se llama Tu mamá Andi Cuéntanos Se llama Oris Le mandamos Muchos Besos Y abrazos Muchísimas Gracias Espero que También Pueda Disfrutar De este Programa Y Comentarnos Acerca De que Pueda Ver A este Gran Hijo ¿Verdad? Que es Que es Todo un Caballero Que es Súper Lindo Que lo Educó Súper Bien Y se Lo Trajo Para Para Las Europas Entonces Hay que Aprender Adaptarnos Bueno Si te Tocó Aprender Un Idioma Sin Las Herramientas Pues También Es De gran Mérito Porque Hoy en Día Como dice Andi Hoy en Día Tenemos El Celular Ponemos Hablar A la Persona La Grabamos Y Listo Ya Sabemos Que Nos Dijo ¿Qué Tiene De Virtud De Este Momento Histórico Que Podemos Aprender Un Idioma Más Rápido Muchísimo Más Rápido Porque Ya Simplemente Buscamos Repetimos Repetimos Hasta Que Ya Se Incorpora Esa Frase Nosotros Y Se Hace Parte De Nosotros También Entonces Todo Eso Ayuda Muchísimo De Para Poder Salir Adelante Y Yo Creo Que Es En Esto Andi Yo Te doy Las Gracias Porque Me parece Tan lindo ¿Verdad? Cuando Cuando tú Me has Ayudado Y me Dices Esto Te lo Aprendes ¿Verdad? Repítelo Porque Dicí Obviamente Como hablamos Como hablamos Castellano Pero Siempre Es Como Esto Es Importante Entonces También Amigos Porque Tal vez En algún Otro Momento Histórico No Existían Las Herramientas Tienes amigos Que Hablan El Idioma Entonces Esos amigos Se vuelven En tu Traductor Real Traductor O sea Ahí está Para ti Para decirte ¿Verdad? Eso Que Tú Necesitas Poder Entender Bueno Andi ¿Y Qué va a Pasar Cuando Esta Aventura Termine O Piensas Tener Otra Aventura Diferente A Futuro ¿Te Has Proyectado En Alguna Otra Situación En Otro País Aprendiendo Otro Idioma Ahorita Estás Concentrado En Lo Que Estás Viviendo ¿Qué Va a Hacer De Andi En Diez Años Veámoslo Así En Esa Proyección Andi Diez Años Va a Ser Un Empresario Va a Tener Una Empresa No Sé De Qué Va Ser Pero Va Tener Una Empresa Y Sobre Todo Va Tener Una A A A Los Ni Y A Enseñar A Los Ni Y Con Los Ni A Los Hogares De Ancianos A Los Hospitales Donde Están Los Niños Con Cáncer Y Hacer Animaciones Para Ellos Y Para Las Personas Que Están En Hogares De Ancianos Aquí En Francia Hay Muchas Personas Solas Aquí Hay Mucha Soledad Y Aquí Las Personas Mayores Necesitan Esa Felicidad Y Sobre Todo Los Pequeños Los Pequeños A pesar De Que No Bailen Tan Bien Nos Dan Mucha Felicidad Y Es Una Felicidad Tan Contagiosa Que Puedes Sacar Una Sonrisa Hay Que Menos Se Ríe Hay Que Más Ten La Garaje Y Ese Mi Sueño Es Crear Un Llan Entre Los Niños Más Pequeños Y Los Ancianos Porque En Esta Sociedad Que Estamos Viviendo Ahora Y Más Aquí En Francia Se Ve Mucha La sociedad Crear Conciencia A Los Niños Pequeños La Importancia Que Tiene La Familia Como Nosotros Los Latinos Para Nosotros La Familia Sagrada Para Nosotros La Familia Lo Esto Aquí es Diferente Aquí Ya Cuando Llega Entonces Quisiera Cambiar Cambiar Ese Punto Esa Esa Manera Esa Manera De Pensar De Los De Los Pequeños Sobre Todo Bien Si Estás Escuchando Si Estás Escuchando Este Programa Y Puedes Ayudar A Andi A Hacer Este Sueño Realidad Con Una Asociación Para Adultos Para Adultos Mayores Para Niños Donde Él Pueda Donar Su Don De Bailador Y Él Pueda Ayudar A Que Estas Personas Este Gremio Puedan Generar Ese Calor Latino Que Él Quiere Transmitir Con Tanta Sinceridad Te Agradecemos Contactar A Andi Andi Repite Tu Número Para Que Te Escriban Porfa Recuerden Al Whatsapp Más 33 Más 33 6 67 0 0 38 0 5 Más 33 6 67 00 38 0 5 Hagamos los sueños realidad Seamos co-creadores Ya que el programa de hoy trata sobre la amistad, las aventuras y que esto es una terapia para el espíritu, pues ayudanos. Tenemos que también ser ese antídoto para los demás. Y si puedes o quieres, porque es una decisión, el dar también es una decisión. Entonces contacta a Andi para que podamos co-crear este sueño tan bonito. Andy, ¿Cómo te financias? ¿Cómo vives acá? ¿Tienes fondos propios? ¿Estudias en alguna institución? ¿O donas tu trabajo? ¿Cómo haces para sobrevivir en otro país siendo tan jovencito y sin ser una persona que trabaje a distancia? ¿Cómo haces? Cuéntanos. ¿Cómo haces para que otras personas puedan decirle yo puedo hacer eso? ¿O el país te ha dado oportunidades? ¿Cómo las has aprovechado? Bueno, cuando llegué aquí, yo me senté y dije, tengo que buscar mi mamá. Es la primera fuente de ingreso de mi mamá. Me ayuda, me ayuda en todo, en todo. Gracias a ella siempre tengo que agradecerla. Siempre tengo que agradecerla. Ella siempre está bien. Pero me senté y dije, ¿en qué yo soy bueno? ¿En qué yo soy bueno? ¿Qué me gusta? A mí me encanta bailar. Me encanta bailar. Me encanta bailar. Y eso fue. Ese fue mi primer fuente de ingreso. Incluso voy salsa. Salsa. Particular. Es decir, salsa privada. El curso de salsa privada. También voy a bares. Bailo en bares. Hago animaciones. Eso. Y en este momento estoy estudiando en la Universidad de Comte. En DUERF. En carrera internacional en francés. Sobre todo para superarme y continuar mis estudios universitarios. Y gracias a... Gracias a esta... Gracias a la universidad. Ahora estoy trabajando como asistente en lengua. En una escuela. Bailo. El baño. Se llama Lanchartier. Y donde... Bueno, enseño a los estudiantes cuál es mi país. Cuáles son las comidas tradicionales. Los bailes tradicionales. Bueno, cada vez que voy, tengo bailar. Cada vez que voy, bailo. Porque les gustan. Ellos saben que... Ellos... Se ve la diferencia. Yo veo la diferencia. El ambiente. Cuando voy. Siempre me reciben con una sonrisa. Porque saben que van a bailar. Y si es... Ese es mi segundo. Bueno, mi tercera fuente de ingreso. Muy bien. Súper bien. Entonces hay que buscar... Bueno, claro. Hay que tener algún tipo de actividad. Oficio. O tal vez puedas... Tengas el don en tus manos y diseñes y puedas vender tus productos. Es importante cuando uno hace una migración. Por experiencia. Por decisión. Por aventura. Independientemente del escenario. Tengas algo que aportar. Porque como dice Andy. O sea, hay que... Bueno, yo tengo una frase célebre. Hay que llenar la refri. Hay que pagar el tren, el tren, el bus. Los medios de transporte que uno necesite. Así que aprovecha ese talento. Desarróllalo para que esto pueda convertirse en una fuente de ingreso. Andy, ¿y qué has aprendido o qué te ha gustado? Por ejemplo, podría ser que es algo de historia o algo de gastronomía o alguna frase que has escuchado en francés que tú digas, con esto me ha caído muy bien en este momento. Verá que ha sido lo histórico o la comida. Cuéntanos un poquito qué te ha quedado de lo que llevas hasta ahorita. Que tú digas, tal cosa. A ver. Me encanta mucho. Aquí en Francia, sobre todo, la arquitectura. La arquitectura y la historia. ¿Sabes? Porque fue un país donde fue también perjudicado por la Segunda Guerra Mundial. Y casi la mitad, más que la mitad, quedó destruida. Y ellos, aquí en Francia, preservan mucho la arquitectura. Porque cada arquitectura cuenta una historia. Y me encanta ver esos edificios del siglo XVI, del siglo XVII. Todavía con vida. Es increíble la arquitectura que ellos presentan. Y, segundo, lo que más me chocó a mí fue la gastronomía. ¿En serio? Sí. La variedad de quesos que hay aquí. La variedad de quesos. Bueno, dice, escuché, hablando con mis amigos franceses, que hay más de 365 variedades de quesos. Es decir, que tú puedes comer un queso diferente cada día. Y hay mucho. Entonces, cuando llegué aquí, que, bueno, que estoy en mi país. ¿Dónde me da a comer soloncas? Y me dicen, ¿cuál quieres? Camamber, olivago, leche. Y yo no sabía, porque eran tantos. Y no sabía cuál coger. Porque jamás había probado tanta variedad de queso. Guau, entonces, bueno, la arquitectura es muy importante, ¿verdad? Porque definitivamente es la historia de la humanidad a través del proceso de construcción, ¿verdad? Cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido esa evolución. Eso realmente me toca al alma escuchar un comentario tan bonito. Muchas gracias, Andy. Y de cara a la gastronomía, pues sí, Andy tiene toda la razón. En mi país pasa igual. Digamos como quesos propios propios son poquitos. Claro, obviamente se traen un montón del extranjero. Pero propios propios son muy pocos. Y cuando llegas a un lugar y vas al supermercado y tienen todo un pasillo de área de quesos, uno dice, no, definitivamente. No, no, no sabíamos nada. Pero de eso, de eso se trata. ¿Y cuál ha sido la palabra más difícil de aprender? Que tú dices, ay, esta me costó muchísimo decirle. Característica. La característica. En francés, ni lo voy a mencionar porque para mí, para mí es complicada. Es simple, pero para mí es complicada. Está bien. Ahí la buscan en Google para que nos saquemos el misterio y saber por qué es tan complicada. Bueno, debemos convertirnos. Yo tengo una frase propia. Debemos conocernos, convertirnos, en realidad, en esa persona que queremos conocer. ¿Verdad? Y convertirnos en aquello que tanto admiré. Cada vez que conoces a alguien, absorbe de esa persona eso mágico, eso bello que tiene, ese mensaje que tiene para tu espíritu a través, tal vez, ni siquiera de las palabras, a través de la acción. Entonces, siempre decimos, ay, qué bonita tal persona, qué bonita tal otra. Pues, conviértete en esa persona que admira, en esa persona que tú ves y dices, esta persona me inspira a ser mejor, me inspira a cambiar el mundo, me inspira a ser esa persona mágica en la cual me quiero convertir. También mi aporte sería, tengan cuidado, siempre estén monitoreándose en esa conversación interna al viajar. ¿Verdad? Siempre la gente se va a burlar, siempre vamos a decir alguna palabra maldicha, o muchas, pero siempre, pero sí o sí, va a existir la persona que te va a decir, mira, se dice así, y te va a pulir. Se te olvidó, te va a volver a decir, hasta que un día tu cerebro dice, ya, ya, ahí está. Y eso es empatía, ¿verdad? Es aprender a colocarnos en los zapatos del otro. Pero, ¿cómo? Autoobservándonos siempre. Bueno, hay una máxima que dice que a la vaca se le olvidó cuando fue ternero, o al toro se le olvidó cuando fue ternero. Entonces, hay que recordar cuando uno fue ternero. Y uno decir, bueno, voy de nuevo a recordar y ayudar a otras personas. Y esta virtud es profunda, es profunda, porque ayudas a los demás a través de las necesidades que uno también vivió. Y hacemos que tengamos una experiencia muchísimo más saludable. Recuerda el auto, cuidado lejos de tu origen, salir, caminar, hablar, comer bien, hidratarse. Uno tiene que mejorarse, cuando uno sale tiene que mejorarse. Entonces, estar siempre con esas observaciones. Y a los amigos con que estés igual, hidrata, te come bien. Porque eso nos va a ayudar a trabajarnos en nosotros mismos y tener un resultado natural. Recuerden que viajar es una caja de monerías, como también lo profundizó Andy el día de hoy. Podemos encontrar muchísimas cosas y esto es una experiencia única. Vívela, hazlo, porque es lo que te va a quedar en tu corazón. Bueno, si aún sientes que tienes trabajo por delante, estamos aquí para ayudarte. Con muchísimo gusto me puedes contactar al más 506-8808-0888. Recuerden que doy atención en EFT, lecturas de registros a cáchicos, cartas, entre otros. Y la frase de cierre es una frase que todo el mundo la conoce. Dicen que los amigos son la familia que uno escoge. Pero yo agregaría que los amigos no desaparecen. O sea, no los podemos fumigar. Siempre los llevas en tu corazón. Y en este momento histórico, en tus fotos o videos. Con amor, Violeta Monge. Andy, danos un mensaje final, por favor. Y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias, Violeta. Para mí esto ha sido más que un placer hablar contigo y comentar contigo. Mi último consejo es que cuando se quiere, se puede. Siempre, siempre lucha por tu sueño. Y todo lo que uno haga, cuenta. Todo lo que uno haga, cuenta. Siempre, haz todo positivo. Siempre. Se vuelve con todas las personas sin pedir nada a cambio. Que siempre la vida te va a recompensar todos los pasos positivos. Y todas las cosas buenas que haces. Siempre te va a recompensar la vida. Ok, atentos a lo que siembran. Ese es el mensaje. Nos vemos en el 2024. Les deseamos felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y que tengan un cambio de año mágico. Ya saben, nos pueden contactar. Aquí los esperamos. Octoespacialístico o Blog Violeta. Se les quiere. Y muchísimas gracias por haber estado en Sagrado Femenino. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.